Si me llamaras y hablas la clara, no me molestas Tú me enseñabas que en mí confiara, pero me cuesta ¿Por qué cambiaste y no confiaste? Y hoy se caleta para no equivocarme, así pagaste Después de amarte aprendí todo y tú olvidaste Bajo la luna te ponía cargada en mi pecho cuando te dormía Tú ya me dices que estoy fría, pero yo no acepto una despedida Y no quiero, no, sin ti no verbo, no, si no te acercas a mí Me siento enfermo yo Y no quiero, no, sin ti no verbo, no, si no te acercas a mí Me siento enfermo yo Quien te quiere no te abandona, menos por otra persona Pero si las cosas pasan, solo se aprende o se ignora Y todos quieren, no pasajeros Busca las manos pa' cara o el dinero Y yo te quise sin poner pelo, yo fui tu amante, tu compañero Bajo la luna te ponía cargada en mi pecho cuando te dormía Ahora me dices que estoy fría, pero yo no acepto una despedida Bajo la luna te ponía cargada en mi pecho cuando te dormía Ahora me dices que estoy fría, pero yo no acepto una despedida Y no quiero, no, sin ti no verbo, no, si no te acercas a mí Me siento enfermo yo Y no quiero, no, sin ti no verbo, no, si no estás cerca a mí Me siento enfermo yo A Dios le pido, te acompaño en tu camino Que te abrace y por la noche no te robe un forajido Yo no tengo ni un consuelo, más que volver conmigo Si alguien desea tu cuerpo, espero que sea maldecido Y aunque me salgues de tu vida Nunca vayas a poder olvidar que Bajo la luna te ponía cargada en mi pecho cuando te dormía Ahora me dices que estoy fría, pero yo no acepto una despedida Tra-tra-ion, yeah Marcial 24 lo controlé Yeah, 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 yeah Otro palo para ti A mí tú sabes, yo soy tu va No, 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 no